Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadano Gustavo Callejas Romero, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Muchas felicidades, diputado Gustavo Callejas, sea muy bienvenido.